¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión vengo con un video colaborativo en colaboración de Karen, del canal Sol1389. Es una chica a la cual la admiro mucho, la verdad. Me encantan sus videos. Les dejaré el link de su canal en la cajita de información para que pasen a ver su propuesta. Les traemos propuestas de maquillaje para este otoño de 2014. Espero que les gusten. Esta es mi propuesta. Principalmente me enfoqué en colores ocre y naranjas. Espero que les agrade. Es un maquillaje para usar al diario. Muy sencillo, muy básico, muy neutral. Y pues espero que les guste. Los dejo con el video. Espero que lo disfruten, que lo compartan, que le den like. Y se suscriban si es que les gusta el canal. Yo les mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias por verme. Bye bye. Voy a empezar poniendo una BB Cream en todo mi rostro. En esta ocasión estoy utilizando la VIP Gold de Skin79 que me encanta porque deja muy humectada mi piel. Voy a seguir con un primer. Estoy utilizando este de Constance que tiene un efecto shimmer que va a estar muy en tendencia ahorita esta temporada. Y pues quiero carrasarte ese aspecto del primer. Voy a utilizar esta sombra color arena de la paleta de este cuarteto de Bisú en el tono número 3 y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Después voy a utilizar una paleta de Constance del color naranja y lo voy a aplicar desde la mitad del ojo hacia el exterior difuminando con el otro color. Después con una sombra café oscuro voy a darle profundidad al maquillaje pintando lo que es la cuenca del ojo y después difuminando los colores para que se fundan los tres colores que hemos utilizado. Después con la misma sombra voy a delinear la parte inferior de las pestañas y con una sombra beige o color piel voy a iluminar lo que es el arco de la ceja. Voy a utilizar un delineador líquido negro y voy a hacer un delineado sencillo tipo ojo de gato porque igual va a estar muy en tendencia ahorita este otoño y el delineado algo grueso. Y me encanta como se ven los ojos con este tipo de delineación, a mi parecer muy sexy. Después voy a terminar con rimel o máscara de pestañas y voy a delinear mis cequitas y a rellenar todos esos huequitos que quedan entre los pelitos de la ceja para que se vea uniforme. Voy a seguir con un labial nude o color neutral y todo lo voy a sellar con polvos translúcidos. Este es el tono número uno de Bisú y me encantan porque aparte controla el cerito de la cara. Y con una brochita voy a eliminar el exceso de polvo. Después voy a aplicar un poco de rubor color bronce y con esto terminamos el maquillaje. Es súper fácil, se ve súper bonito y pues espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!